Distrilicores Ruta 13, Domicilios 317-753-6814, 853-1588. Distrilicores Ruta 11, Domicilios 317-753-69, 853-7633. Distrilicores Ruta 13, Domicilios 317-753, 853-703-654, 854-704-754, 852-753, 854-754. Estamos atendiendo un incendio de cobertura vegetal y también de residuos que arrojan en este sitio. Estamos en la primera batea yendo para el puente occidente. Esto acá ya es repetitivo porque ya en varias ocasiones hemos venido a apagar el mismo incendio. Entonces el llamado de atención es a la comunidad para que nos arrojan estos residuos. También a las autoridades competentes como por Antioquia, Policía Ambiental, Oficina de Medio Ambiente, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Administración Municipal. Para que estemos muy atentos a lo que está sucediendo con esto acá. Porque finalmente es un deterioro para el medio ambiente con todo el humo, la contaminación ambiental, todo lo demás. Entonces nos gustaría pues que las autoridades que tienen que ver con esto pues sí se colocaran pues como en este momento a hacer lo que les corresponde. Entonces afortunadamente el incendio lo atendimos a tiempo y se ha podido controlar. Esperamos pues que no continúe sucediendo esto en este sitio. Gracias por ver el video.